Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Mari y bienvenidas nuevamente a portalfemenino.com Hoy vamos a hablar de cuál es el mejor horario para alimentar a tu bebé y cuánto debe comer tu bebé Pero antes quiero invitarte a que nos visites en nuestras redes sociales y en nuestro portal web que te voy a dejar en la descripción de abajo Ahora sí, comencemos Estar al tanto del horario para alimentar al bebé es muy importante Ya que esto puede ayudar a prevenir enfermedades o algún malestar relacionado a su salud Así que si eres primeriza y tal vez no sabes en qué momento alimentar a tu bebé o qué hacer o no Pues te invito a que te quedes y disfrutes de este video Cada una de las etapas del niño es muy importante Sin embargo debemos entender que de la forma que alimentamos a un bebé de 6 meses No es lo mismo que alimentar a un recién nacido o en otro mes Por eso a continuación vamos a ir desglosando cómo ir alimentando según su mes La alimentación del recién nacido no es algo de qué preocuparse Ya que su principal alimentación es la lactancia materna Y en algunos casos la leche formulada que va a ayudar a que el niño esté más calmado y satisfecho El recién nacido suele alimentarse de 3 a 4 horas Sabiendo que cada niño es diferente Del primer al quinto mes de nacido la alimentación suele variar bastante Ya que el bebé va a aumentar de peso y no va a requerir alimentarse cada 4 horas Es decir puede variar a 6 horas cada 8 horas dependiendo de su crecimiento Y de cuánto él se satisfaga con la leche materna o con la leche formulada Sin embargo no debes abusar de la cantidad Para ello tu pediatra debe indicarte cómo debes alimentar a tu bebé Y qué cosas puede consumir o no Sin embargo a partir de los 6 meses de edad es que comienza la alimentación complementaria Si empieza mucho antes pues es porque tu pediatra lo indique En esta oportunidad tu bebé va a comenzar a consumir papillas, frutas y verduras Pero no debe dejar para nada ni la lactancia materna ni su leche formulada o leche completa De 6 meses a 11 meses de edad tu bebé ya está en un proceso En donde se está preparando psicológicamente para dejar la teta Y allí ya tu bebé va a comenzar a consumir muchas cosas Es decir proteínas, legumbres, verduras, frutas Pero sabemos que este proceso hay que hacerlo con mucho cuidado Ya que debemos analizar qué alimento le cae bien a tu bebé o no Así que debe hacerse de una forma paulatina Y es muy importante seguir consumiendo su lactancia materna hasta que él decida dejarla En cuanto a los horarios te recomendamos de que lo hagas de la siguiente manera Tu bebé al despertar en la mañana lo que va a desear es que lo abraces y lo amamantes Así que la primera alimentación debe ser líquida ya sea a través de la leche o de la lactancia materna Luego a media mañana puedes darle alguna papilla, una fruta o alguna verdura Al mediodía quizás él tome una siesta dependiendo del hábito que tengas Y por eso es importante que al despertar este puedes darle algún menú completo Y para ello ya en este punto tu bebé ya ha consumido diferentes tipos de comida Y puede ser muy creativa al momento de alimentarlos Luego en las horas de la tarde puedes darle su biberón o algún alimento que le satisfaga Pero recuerda siempre en cuanto a alimentación hacerlo de la siguiente manera Lactancia materna o biberón o leche formulada y luego comida Porque en este proceso es importante acostumbrar a tu bebé a comer otros alimentos También cada bebé es diferente, algunos comen más, otros comen menos Pero lo ideal es animarlos a comer y a variar Ya que esto va a verse influenciado en su salud Ahora sí me despido, espero que te haya gustado esta información Si te gustó házmela saber regalándome un like, suscribiéndote en nuestro canal Y dejando tu duda u opinión en la cajita de comentarios Antes de irte no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram y TikTok Ahora sí, adiós